Estás a punto de escuchar la serie número 3, Conociendo la Palabra del Dios, con el Pastor Franke Eli Vázquez. Bendiciones, bella y hermosa familia en Cristo. Aquí estamos con el episodio número 5. Wow, ya vamos por el número 5. Y así se titula este episodio, Santificando Nuestra Vida. Que la Palabra santificarse, la Palabra apartarse para Dios, no vivir la vida impura, sino pura delante de Dios. Limpiando nuestros errores, caminando ante el Señor. Dice la Palabra de Dios que sin santidad nadie lo verá. Por eso es necesario que nosotros nos santifiquemos, santifiquemos nuestra vida, nuestro diario vivir. Santifiquemos todo en el Señor. Cuando nosotros nos santificamos ante el Señor, entonces nuestra vida va a dar un cambio. Por eso siempre le estoy recordando que Jesús mismo dijo, Jesús dijo de esta manera, en un parsaje de la Biblia, el cual ya lo he dado como estudio. Él dijo, si permanecer en mí y mi Palabra permanece en vosotros, o sea, en nosotros, pedir todo lo que queráis será hecho. Por eso en este momento vamos a santificar, vamos a conocer cómo podemos santificar nuestra vida diariamente a través de la Santa Palabra de Dios. Todos queremos vivir una vida agradable, santa delante de Dios, pero este mundo es tan difícil. A veces cometemos tantos errores, trompezamos, discutimos, ofendemos, nos levantamos en contra del prójimo, el prójimo se levanta en contra de nosotros. Nosotros en vez de perdonarlo, nos iramos y queremos responderle de mala manera. Y son cosas que impiden santificar nuestra vida diariamente. Pero en este momento te voy a enseñar puntos muy esenciales a través de la Palabra de Dios, que lo he tomado para que sean de mucha edificación espiritual en el diario vivir que nosotros estamos viviendo. Y la Biblia en Salmos capítulo 119, versículo 9, nos da algo muy interesante, que nos da un tópico que he conocido, he atraído a través de la Palabra, el cual lo voy a enseñar en este momento. Y dice así, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo podemos llevar una vida íntegra? Nosotros los jóvenes, usted que es joven, ¿cómo puede usted llevar una vida íntegra delante de Dios? También Salmos, ahí mismo en ese verso te da la respuesta. Dice, viviendo conforme a tu palabra, Señor. Viviendo conforme a tu palabra, podemos vivir esa vida íntegra delante del Señor. Sé que desde ahora hacia adelante está conociendo el punto interesante que el Señor te está diciendo, cómo el joven, con esta vida, con tanta vanidad, con tantas cosas, puede vivir una vida íntegra delante de Dios. Y la respuesta es, viviendo conforme a tu palabra. Viviendo conforme a tu palabra, oh Dios Todopoderoso. Por eso es necesario que nosotros conozcamos, entendamos y nos dejemos edificar por la palabra de Dios. Ahí en nuestra vida comienza a ser santificada. Nuestra vida comienza a ser santificada, apartada para Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie lo verá. Esto cuesta vivir en santidad. Fíjese, esto cuesta. Porque vivimos en un mundo donde ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Satanás. Por eso Jesús dice, yo no tengo nada con el príncipe de este mundo. Mucha gente cree que este mundo es para ellos, los cristianos, nosotros los cristianos. A veces pensamos que este mundo es para nosotros vivirlo. No, este mundo será destruido. Ya en nuestro mundo, dice la palabra que Cristo se fue a preparar morada para nosotros. Y es necesario que como Cristo se fue a preparar el lugar morada para nosotros, dice que Él va a venir y nos va a levantar entre la nube. Por eso Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos santificarnos diariamente. Diariamente debemos de apartarnos para Dios vivir una vida íntegra delante del Señor Jesús. Vamos, este es el momento de usted entender, de entender y comprender. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 33 versículo 18 dice, Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. De los que esperan en su gran amor. El Señor cuida de ti si tú le temes, pero para tú temerle necesita conocer. Tú no le vas a temer a alguien si no te dice cuáles son las cosas que debes de cumplir para tú poder obedecerla. Y para eso, el entender y estudiar la palabra de Dios te va a dar santificación, te va a santificar diariamente. Cuando tú dejas de leer la palabra de Dios, tu vida comienza inmediatamente a no coger un buen rumbo, un buen sentido. Pero cuando tú comienzas a entender, cuando tú comienzas a leer, a escudriñar la Santa Escritura, ellas mismas te van purificando, te van limpiando. ¿Sabe por qué? Porque si entendemos que la Biblia es la palabra de Dios la que nos hace libre, como Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, sin verdaderamente querer ser mi discípulo, van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Libre de muchos errores que nosotros pensamos que estamos caminando bien, pero en realidad no está bien, está muy mal. ¿Por qué? Porque nosotros creemos una cosa, pero Dios piensa otra. Sin tú leer la Biblia, piensa lo que tú quieras. Estuve conversando con una persona, mientras estaba recortando en la valvería, hace unos años atrás, y esa persona comenzó a hablarme y comenzó a decir, ¿sabe qué? Para mí Dios no existe. Cuando una persona muere, una persona murió. Es como un animal morir. Ya murió, ya no existe. Tuvo su oportunidad. Y esa persona, en su teoría, en lo que escudriñó, se fortaleció con eso y creyó que era lo cierto, por no conocer la palabra de Dios. Yo le pregunté, ¿tú has leído la Biblia? Una vez la estuve leyendo, pero la Biblia tiene muchas confusiones y por eso dejé de leerla, ¿ok? Tiene confusiones cuando tú no la entiendes. Tú eres quien está confundido. La Biblia no se confunde. Quien te confunde eres tú con ella. Y es interesante comprender que esta persona estaba erónica. No entendía nada por su propia... Dice la Biblia que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. No nos creamos inteligentes haberlo conocido cuando no hemos conocido nada. Y yo quiero llevarte en este episodio para que tú entiendas cómo puedes santificar tu vida y entender. Pero a este señor le estaba yo explicando claramente lo que me decía la palabra de Dios. Y él terminó diciéndome, ¿sabe qué? Ahora puedo entender porque estaba confundido. Y puedo sentir como que un tic se explotó en mí y pude conocer algo. Y la mayoría de las personas que hablan de esta manera que Dios no existe son personas que han sido sufridas, que han sido marcadas. Son personas que, aunque conocían una milésima de Dios en la palabra, no lo conocían todo. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Es el manual de nosotros santificarnos. Es el manual de nosotros estar en pureza delante de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Y en este momento, quiero darte a entender que cuando nosotros le tememos a Dios, dice la palabra de Dios, y esperamos en su gran amor, Él no defiende, Él no defiende. Dios no va a defender a nadie que no esté con Él. Dios no defiende al que no le busca. Dios defiende al que está buscando lo contante, dice la palabra de Dios. Que un ángel acampa alrededor de aquellos que les temen al Señor y dice que los ángeles lo defienden. Por eso es necesario, si nosotros queremos vivir esa vida en santidad, debemos de apartarnos del pecado diariamente. Usted se preguntaría en este momento, ¿qué pecado? ¿Cuál pecado? No entiendo nada, el pecado que tú quizás comestes a diario. Y si no sabes lo que es pecado, es porque no conoce la palabra de Dios. Porque Dios perdona a todo aquel que es inocente. Inocente por no conocer la verdad. Pero es necesario que tú comiences a conocer la verdad para que sepas lo que es adulterio, fornicación, robo, mentira. Aquello que consultan los brujos, otro que consultan los muertos. Y así, sucivamente. Por eso es necesario que entienda la palabra de Dios, para que la palabra de Dios comience a limpiarte. Yo le llamo como que la palabra de Dios es el cloro de nosotros, cuando estamos manchados de pecado. El cloro se utiliza para borrar toda la mancha de alguna camisa, pantalón, de algún objeto que se llame tela. Y es interesante que el cloro es para esto, pero la palabra de Dios, yo la comparo como un cloro. Un cloro que te limpia, un cloro que te purifica, un cloro que te blanquea. Por eso, nuestros pecados serán borrados. Pero no podemos, para mancharnos, manchar esa vestidura blanca, no podemos volver a caer en el pecado. Y para no caer en el pecado, por eso traje este tema titulado, Santificando Nuestra Vida. Así que en este momento, vamos a hablar de un punto muy interesante cuando nosotros nos encontremos débiluchos. Que no podemos seguir leyendo la palabra de Dios, que no tenemos esa fuerza, que a veces queremos caer en el pecado y nos sentimos débil. Todos pasamos por esto. Pero es interesante lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 40, versículo 29. Este es un punto muy interesante, conócelo. Dice la palabra, Él fortalece al cansado. Él fortalece al cansado. Y dice, y al crecienta la fuerza del débil, acrecienta, te hace crecer la fuerza si está débil. Por eso, Isaías está hablando en su capítulo 40, versículo 29, que Él fortalece al cansado. Si se siente débil, que no puede continuar, Él te va a fortalecer. Él te va a hacer crecer esa fortaleza si está débil. Por eso, no temas, solo lee la palabra de Dios. Repito, la palabra de Dios te dan una energía. Te dan una energía más que el café que tú te bebes en la mañana. Más que lo que te da energía, el medicamento que te da energía. Ahora bien, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice que son medicina para nuestro cuerpo. Cuando estamos debilucho, leamos la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros diariamente leamos esta bella y hermosa palabra. Dice la palabra en Salmos, capítulo 16, versículo 8. ¿Siempre tengo presente al Señor? Una pregunta. ¿Siempre tú tienes presente al Señor? Yo quiero que tú te preguntes en este momento. Cuando usted levanta de mañana, ¿qué es lo primero que hace? ¿Pone al Señor como presente? ¿Pone al Señor como la primera base? ¿Le estás dando tú el primer lugar a Dios? ¿Lo tienes como presente en todo lo tuyo? Si tienes al Señor como presente en todo lo tuyo, dice la palabra de Dios, con Él a mi derecha nada me hará caer. Eso es lo que continúa. En Salmos 16, versículo 8. Si tú lo tienes presente al Señor, Él estará a tu derecha, y con Él nada te hará caer. Por eso es necesario que nosotros estemos con el Señor, presentemos al Señor nuestro día, santifiquemos nuestra vida. Comuniquémonos con Dios que tenemos puertas abiertas para comunicarnos con Él. Padre, yo he fallado. Humíllate, que le agrada esto. Humíllate. Cada vez que cometa un error, humíllate, pero santifica tu vida diariamente. Santifica tu vida diariamente. Santifica tu vida diariamente, que tu vida será llena de Dios. Tu vida será apartada por el Señor. El Señor te va a fortalecer días y noches. Él estará a tu derecha. Y si Él está a tu derecha, ¿quién contra ti? Dime. El enemigo no podrá levantarse porque tú le entregaste todo al Señor. Tú estás meditando en el Señor. Siempre lo tienes presente al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios que en todo lo que nosotros vayamos a hacer, vamos a hacerlo como santos de Dios que somos, como hijos santos apartados para el Señor. Todo lo que vayamos a hacer, vamos a hacerlo limpio. Vamos a hacerlo agradable. Vamos a hacerlo puro. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1, 15, 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Seamos nosotros santos en todo lo que hagamos. Vamos a hacerlo con santidad. Vamos a hacer la cosa seriamente. Dice la palabra luego, como también es santo. Quien hoy llamó, pues, está escrito. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Está escrito. Sean ustedes santos como yo soy santo. El Señor quiere hacernos su imagen y semejanza. Usted quiere hacer imagen y semejanza de Dios. Usted lo es, pero solo le hace falta algo. Santifique su vida. Santifique su vida. Diariamente en Dios. Pídale perdón al Señor si ha cometido alguna farta. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3, 9? Está muy interesante. Si alguien te ofende, si alguien te ofende con una palabra, si alguien tiene resentimiento contra ti, mire lo que dice la palabra de Dios. Esto lo hace solamente una persona que se está santificando diariamente. Dice la palabra, no devuelva mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan. Porque para esto fuimos llamados para heredar una bendición. Para esto fuimos llamados. No es que si alguien me insulta, yo debo de insultarlo también. Dios no me llamó a guerra. Dios me llamó a traer la paz, a bendecir a mi enemigo. Jesús fue uno de las personas el cual debemos de imitar diariamente. Él es el ejemplo de la perfección. Él es el ejemplo, el espejo en el cual yo me debo de mirar diariamente. Yo quiero que tú conozcas y entiendas de que Dios quiere que tú viva una vida en santidad. Que Dios quiere que tú viva una vida agradable delante de Él. Es necesario que tú comiences, que tú comiences a conocerle diariamente. Que tu vida comience a llenarse de Dios. El Espíritu Santo va a guiar tus pasos. Cuando cometa un error, Él te va a llevar a intimidad, a pedirle perdón a Dios. Él te va a llevar en los secretos de tu mente. Pídele perdón al Padre. Tú cometiste un error. Mira, cómo ofendiste a esa persona. Mira, esa persona está herida que ahora mismo no te quiere ni hablar. ¿Por qué no quiere ni perdonarte? Pero tú le ofendiste. Ve y humíllate. Y el Espíritu Santo te va a llevar. Te va a llevar. Porque si Jesús, si Jesús que fue abofeteado en vez de agua le dieron vinagre. Se sentía solo, abandonado. Nosotros decíamos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabá. Y dice que lo llevaron. Nosotros lo llevamos a la cruz. Y allí no estábamos ninguno. Solo los soldados y uno cuantos. Se sentía solo, triste. Y sabe que Él dijo, Padre, perdónalo. Porque ellos no saben lo que están haciendo. El Señor nos perdonó. Nos perdonó porque nosotros no entendíamos que aunque era un hombre común y corriente de carne y hueso, era el Hijo de Dios. Porque nosotros esperábamos un gran Mesías luchador que sepa de espada, de guerra, que sepa para poder pelear con Sirios. Pero no fue así. No fue así. Fue diferente. Él fue diferente. Y es necesario que usted y yo vivamos una vida agradable delante de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios si te sientes en este momento que estás débil? Si te sientes en este momento que no puedes más. Hay una esperanza donde lo dice 2 Pedro 1.10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien lo eligió sin hacer estas cosas. No caerán jamás. Y se le abrirán, se le abrirán puertas, dice el Señor, del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que ejercer ya el llamado que Él nos ha entregado. El llamado, si tú tienes un llamado de parte de Dios, esfuérzate a conocer más. Esfuérzate a conocer más la palabra, santificar tu vida, ejercer tu llamado. Se te van a abrir puertas en el reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones van a caer. Bendiciones van a caer sobre ti. Por eso, cuando tú comienzas a llenarte de Dios, yo le llamo. Yo a veces me pregunto, yo soy un empleado, un trabajador del reino de los cielos. Yo no soy más que eso. Usted me puede llamar pastor, evangelista, misionero, profeta, maestro, como usted quiera. Yo simplemente sé que soy un empleado del cielo. Yo simplemente soy un empleado del cielo que lo que quiero es llevar la palabra de Dios para que usted y yo nos salvemos. Para que usted y yo nos santifiquemos, nos purifiquemos y trabajemos en el reino de Dios, multiplicando su reino y su palabra. Amén. Amén. Y por eso te motivo a que cada día te esfuerce. Te motivo a que cada día puede estar ahí fielmente en nuestro amado Dios. El Señor quiere llevarte a la eternidad. Él tiene cosas preparadas hermosas para nosotros. Y a veces el pecado, el pecado nos lleva a la perdición. Dice la palabra de Dios que limpiemos, no limpiemos de toda cosa inmundicia, de todo pecado, de toda raíz de amargura, resentimiento, enojo, ira, contienda, mentira, engaño, falsedad. Vamos a limpiar nuestra vida. Vamos a apartarnos para el Señor. Vamos a ser personas diferentes. Vamos a conocer más y más y más del Señor. El Señor en este momento a cada uno de ustedes le bendiga poderosamente. Y me le llene de bendición. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo arredode tu casa en este momento. Mientras tú que estés en este instante, algo va a suceder contigo. Solamente créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Deja que Dios se mueva a tu favor. Deja que Dios comience a llenarte. Deja que la gracia del Espíritu Santo te redode en este momento. Quiero hacer esta oración edificante para ti. Quiero que tu vida sea llena de la presencia de Dios. Y que el amor de Dios te llene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que te quiero decir, si este episodio te habló, este episodio número 5, si este episodio te habló, quiero que dejes tu comentario en el nombre de Jesús. Y diga en qué te habló este episodio. Quiero que lo haga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración es para ti. En el nombre de Jesús, Padre amado. Mira, Señor, esta persona que estuvo escuchando este episodio. Te pido, Señor, que le bendiga. Te pido, Señor, que le guarde. Te pido, Señor, que le proteja. Que lave su vida, Señor, y santifique su vida y la parte para tu reino. Padre, mira que sé que le ha hablado, Señor, este mensaje. Te pido, Espíritu de Dios, que lo llene de fortaleza en el nombre de Jesús. Que le dé la fuerza del Eterno, Dios mío. Si esta persona está caída, levántala en el nombre de nuestro amado Cristo. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la fuerza del búfalo, Señor. Dale la fuerza del búfalo en el nombre de Jesús. Derrame ese aceite sobre esa persona. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Mira, quiero que en este momento, si este episodio te habló, quiero que en este instante comente qué tal te pareció el episodio. Qué tanto te habló el Señor. Cómo te siente después de este mensaje. Qué te ha parecido este mensaje. Ha cambiado parte de tu vida. Ha edificado parte de tu vida. Está trabajando Dios en cada episodio en tu vida. Coméntalo debajo de este video. Y un reto que te pongo, que te coloco en este instante para que lo cumpla. No te quede. Tienes que cumplirlo. ¿Sabes cuál es? De suscribir a cinco personas de tu familia o cercano, familiar o amistades. Suscríbelo a este canal de YouTube. A esta familia donde ya tú perteneces. Y si eres nuevo a escuchar estas transmisiones, si eres nuevo a escuchar esta serie, estos videos. Entonces, tú eres bienvenido a esta familia en Cristo. Tú eres bienvenido a este canal de YouTube. Y en este momento te felicito por cuanto muchos de ustedes ya lo han hecho. Han cumplido el reto de suscribir a cinco personas. En este momento, usted diría, es difícil, pastor. No es difícil. Tú tienes una mano. Tú tienes un teléfono. Solo tienes que enviar y enviar. Mandarlo a suscribirse y que te manden la captura. ¿Por qué quiero captura? Porque son testimonios de que tú lo hiciste. Y yo, de parte del Señor, te daré una bendición en el nombre de Jesús. Te voy a bendecir. Yo siempre estoy viendo algunos mensajes que me envían cinco o cinco carturas y le mando su bendición. En el nombre de Jesús lo agrego en mi WhatsApp. Lo agrego en mi WhatsApp público. ¿Para qué? Para mantenerlo en oración ahí constantemente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cumple este reto. No te quedes sin cumplir este reto para que esta familia se multiplique. Para que esta familia crezca. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerda, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Y queremos, en el nombre de Jesús, fortalecer tu vida diariamente. Así que bendiciones, guerreras y guerreros. Contigo el pastor y amigo, Pastor Frankel y Vasquez. Algo que te iba a decir. Debajo de este video está el link de Facebook, el link de Instagram, el link de Spotify y mi WhatsApp. Mi número de WhatsApp. Puede escribirme y mandarme la captura por ese número de WhatsApp. O sea, solo tienes que darle un clic, darle a seguir y te va a llevar a mi WhatsApp. Porque es un enlace que cuando tú le das un clic te lleva directamente a mi número de WhatsApp. Amén. Se abre en tu teléfono. Se abre y puedes tener contacto conmigo directamente. Así que bendiciones abundantemente. Recuerda que mañana volvemos con el episodio número 6. Bendiciones. El próximo episodio número 6. Si no ha visto el próximo, si no ha visto el episodio anterior, el 4, te voy a dejar el link. Ahora mismo, míralo ahí. Está ahí el link. Ahí puede ver el link. En el nombre de Jesús, entra y disfrútate. Ese episodio. Bendiciones. Amén. El próximo episodio. ¡Gracias!